La Comisión Municipal de Emergencias de Pérez C. León decidió utilizar las instalaciones donde estaba la antigua estación de bomberos en San Isidro del General como albergue para personas sospechosas de COVID-19. Así lo confirmó el alcalde Jeffrey Montoya en un documento enviado al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, Hugo Zúñiga. Hago el conocimiento de ustedes que en reunión sostenida en el Comité Municipal de Emergencias y valorando los puntos que se mencionan en el documento enviado por la Cámara, se ha tomado la determinación de desistir en la utilización de la antigua estación de bomberos como albergue para personas afectadas por el virus del COVID-19, indica el jerarca municipal en la nota. Esta situación se da luego de que días atrás informara que se estarían habilitando dos albergues en el cantón, uno que sería la antigua estación de bomberos para personas sospechosas y el otro el gimnasio al polideportivo para personas positivas con el virus. Ante esto, los comerciantes y la Cámara reaccionaron en oposición en el caso específico de que la antigua estación de bomberos sea utilizada. Indicaron que están conscientes del apoyo que se tiene que dar en este tiempo de pandemia, por lo que destinar el polideportivo para ambas cosas sería lo mejor. Precisan que tener un albergue en plena ciudad no era lo más conveniente, porque eso podría desencadenar más desempleo en la zona y a su vez menos ingresos a la municipalidad en el pago de patentes, creando incertidumbre en la reactivación económica. Por otra parte, de abrir el albergue en dicho lugar les preocupaba el hecho de que se puedan dar desórdenes o protestas masivas similares a las que se dieron en San José o en Turrialba y que vayan a afectar el orden público en el cantón. Tras estas situaciones, el Comité Municipal de Emergencia se mantiene trabajando de lleno en buscar más espacios. Se habla de la posibilidad de usar el salón del campo de exposiciones y algunos centros educativos.